Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo video de Undertale. Muchas gracias por sus comentarios. Al primer episodio me dijeron que pues Sara siguiera el camino pacifista. Así que vamos a ver qué sucede en este episodio. Estoy con mucha duda, mucha curiosidad de lo que vaya a pasar. Así que pues ahí vamos. A ver, esa es la casa de Toriel. A ver, ¿hueles eso? ¡Sorpresa! Es una tarta de caramelo con canela. Pensaba que podríamos celebrar tu llegada. Quiero que disfrutes el tiempo que pases aquí. Así que voy a abstenerme de hacer tarta de caracol por esta noche. Ven, tengo otra sorpresa preparada para ti. Es aquí. ¡Oh! Una habitación para ti. Espero que te guste. ¡Oh! ¡Qué linda! Se quema algo. Siéntate como en casa. A ver, la sigo. Ah, ¿qué no te ibas a la cocina? Hola, pequeño. La tarta aún no se ha enfriado. Quizá deberías echarte una siesta. Sí, vamos a dormir dulces sueños. Sí, después de haber caminado mucho y haber peleado y cosas así. Sí, pues vamos a echarnos una siesta, ¿no? ¡Oh! Una tarta. ¿Me la como? Has encontrado una porción de tarta de caramelo con canela. ¿Ok? Pues, ¿ok? A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué es esto? Cuarto bajo renovaciones. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Es el diario editorial? ¿Leer el pasaje subrayado? Sí. ¿Lees el pasaje? ¿Por qué quería el esqueleto a un amigo? Porque se sentía huesolo. Vaya, ok. El resto de la página está llena de chistes de calibre similar. Vale. Vamos, vamos. Ya te has levantado. Quiero que sepas cuánto me alegra tener a alguien aquí. Hay muchos libros viejos que quiero compartir. Quiero mostrarte mi lugar favorito para cazar bichos. También he preparado un plan educativo para ti. A lo mejor te pilla de sorpresa. Pero siempre he querido ser una profesora. De hecho, quizá no sea tan sorprendente. Aún así, me alegra tenerte viviendo aquí. ¿Por qué me habla así? Oh, ¿querías algo? ¿Qué ocurre? Si le digo nada. Bueno, vuelve a hablar conmigo si necesitas algo. Ah, la cocina. El tamaño de la tarta te intimida demasiado como para comértela. Entonces, elijo la otra opción. A ver. Oh, hola. ¿Quieres escuchar algo sobre este libro que estoy leyendo? Se llama 72 usos para los caracoles. Qué obsesión con los caracoles, ¿no? ¿Qué te parece? No, no quiero salir de las ruinas. ¿Qué te parece un emocionante hecho sobre los caracoles? Yo no he dicho eso. ¿Sabes que los caracoles son horribles como cordones para los zapatos? Me lo imaginé yo. Interesante. Salir de la ruina. Tengo que hacer algo. Quédate aquí. Vale. ¿A dónde se fue? ¿Y eso qué es? Estos libros están pasados. Deben de haber sido leídos muchas veces, ¿vale? Ah, es una escalera. Desea saber cómo volver a casa, ¿cierto? Al frente se halla el final de las ruinas. Un portal sin retorno hacia el resto del subsuelo. Lo voy a destruir. ¿Por qué? Nadie podrá marcharse otra vez. Ahora sé un buen niño y ve al piso de arriba. Uy, ahora no quiero. Cada humano que cae aquí se encuentra con el mismo destino. Lo he visto una y otra vez. Vienen, se van, mueren. ¿Toriel es mala, chicos? Niño ingenuo. Si abandonas las ruinas, el Asgore te matará. Solo te estoy protegiendo, ¿entiendes? Vete a tu cuarto. Por alguna razón, no intentes detenerme. Este es tu último aviso. Y si no, ¿qué? Bueno, a mí me dijeron que no... Bueno, no quería recibir spoilers, pero me dijeron que no peleara con Toriel, así que me imagino que va a pasar algo. ¿Tanto quieres marcharte? Eres igual que los otros. Solo hay una solución a esto. Ponte a prueba. Demuéstrame que eres lo bastante fuerte como para sobrevivir. Uy. Luchar no. Me dijeron que no peleara con ella. Actuar. Toriel, hablar. No has podido pensar en ningún tema de conversación. Oh my god. Toriel respira hondo. Vuelves a intentar pensar en algo que decir, pero... Toriel mira a través de ti. Ok. Ah. No. No. Espero que sea... Ok, ok. Uy, chicos. Podría respirar. Imagino que su conversación avanza. Es que está bien. Me ha quitado la mitad de la vida, chicos. Ah, me va a matar. Pero... Pero... Ok. Ah. Ah, bueno, esto es igual al... Espera. No. Me equivoqué. No, no es igual que el otro. Perdonar. ¿Qué estás haciendo? Uh, 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 uh. No, 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 por favor, no. Madre mía, me va a matar. Ataca o oye. No me pegués, por favor. ¿Qué intentas demostrar? Ah, no me ataca. Lucha o vete. No. Toriel actúa distante. A ver. Ah, mira, qué chévere es que recogí la tarta, ¿eh? Chicos, perdón. Estoy muy nerviosa. No, 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 no. Pero, Toriel. Mira, solamente no te estoy haciendo nada porque los chicos me han dicho que no te pegue. Que te tienen mucho cariño. Y yo también. Pero, ¿me estás tratando mal? Basta. Yo también respiro hondo. Deja de mirarme así. Oh, parece que está... Ah, pare. No, no. Parece que está cayendo, ¿eh? Yo he puesto ojos de gatito con botas de Shrek. Márchate. No me grites, ¿eh? No. No. Me va a matar. Oh, ya no me cae. Pero me va a matar, chicos. Tres de vida, chicos. Y eso que rellené mi vida, ¿eh? Si no, estuviera muerta. Sé que quieres volver a casa, pero... Pero, por favor, vuelve al piso de arriba. Prometo que cuidaré bien de ti. Sé que no tenemos mucho, pero... Podemos tener una buena vida. ¿Por qué me lo pones tan difícil? Por favor, ve al piso de arriba. ¿Por qué me lo pones tan difíciles? ¿Por qué me lo pones tan difíciles? ¿Por qué me lo pones tan difíciles? ¡Ja, ja! Patético, ¿verdad? No puedo salvar ni a un solo niño. ¡Oh! ¿Pero tampoco me puedes encerrar así? No entiendo. No serías feliz atrapado aquí abajo. Las ruinas son muy pequeñas una vez te acostumbras a ellas. No sería correcto que crecieras en un lugar así. Mis expectativas, mi soledad, mi miedo. Por ti, mi niño, lo dejaré de lado. ¡Oh! Si realmente deseas abandonar las ruinas, no te detendré. Sin embargo, cuando te marches, por favor, no regreses. ¡Oh! ¡No! Espero que lo entiendas. ¡Ay! ¡No! ¿Pero por qué no la voy a volver a ver? Adiós, mi niño. ¡Oh! Bueno. Espero que... He tomado una buena decisión, chicos. Ahí, por favor, ustedes que saben más. ¡Oh! Mira, sus pies como que caminan de costado, ¿no? ¡Uy! Listo, muy listo. Tengo tres de vida, así que si este me ataca, muero, ¿eh? ¿Te crees de lo más inteligente, eh? En este mundo es matar o morir. Has podido jugar con tus propias reglas. ¿Le has perdonado la vida a una persona? ¡Hí, hí, hí! Froyit, Wimpsum, Vegitoit, Lux, Migos, Maltzmal. Piensa en esos nombres. ¿De verdad crees que ninguno de esos monstruos tiene familia? ¿O que tienen amigos? Cada uno de ellos podría ser el toriel de alguien. ¡Ja! Y pone su cara de toriel. Mocoso egoísta. Alien ha muerto por tu culpa. ¡Oh! Y se ríe. Flor malosa. Que me quisiste engañar al principio, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Ya terminó el juego, chicos? ¿No duraba más? Ok, por Toby Fox. ¿Qué va a pasar? ¿Tan poco duró? ¿Dos episodios y ya? ¡Ah, no! ¿Qué es esto? Hay una cámara escondida en los arbustos. Amigo. Ok, 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 ok. ¿Qué es esto? Ok. ¡Ah! ¡Me asustó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Me pareció ver algo acá! ¡Qué miedo! ¡Qué tétrico, chicos! Ok. ¡Ah! ¡Sí lo había visto! Humano, ¿no sabes cómo saludar a un nuevo colega? Date la vuelta y dame la mano. ¡Ah! ¡Ah! ¡Je, je, je! El viejo truco del cojín pedorro en la mano. Vale. Siempre tiene gracia. En fin. Eres un humano, ¿verdad? Me parto. Soy Sans. Sans el esqueleto. De hecho, ya me habían mencionado a Sans, pero... Menos mal que no me spoilearon. Solo dijeron que había un Sans. Se supone que debo estar al tanto por si vienen humanos. Pero, ¿sabes qué? La verdad es que no me apetece capturar a nadie. Ahora bien, mi hermano Papyrus. Es un fanático de la casa de humanos. Oye, de hecho, creo que ese de ahí es él. Tengo una idea. Pasa por este chisme con forma de... ¿Chisme? Con forma de verja. Sí, tú pasa. Mi hermano hizo las barras demasiado anchas. Ok. Rápido. Detrás de esa lámpara de forma conveniente. Es una persona. Pasa, Manusho. Tú sabes qué pasa, hermano. Han transcurrido ocho días y todavía no has recalibrado tus puzzles. Solo merodeas fuera de tu puesto. ¿Qué haces siquiera? Ahora, observo esta lámpara. Es muy chula. ¿Quieres verla? No. No tengo tiempo para eso. Qué berrinchudo. ¿Y si un humano pasa por aquí? Quiero estar preparado. Seré quien lo haga. Debo ser quien lo haga. Capturaré a un humano. Entonces yo, el gran papirus, conseguiré todo lo que merezco por completo. Respeto, reconocimiento. Por fin podré unirme a la guardia real. La gente me pedirá que sea su amigo. Me bañaré en una ducha de besos cada mañana. A lo mejor esta lámpara te ayuda. Sans, no estás ayudando, pedazo de vago. Creo que sí le está ayudando. Todo lo que haces es sentarte y a haraganear. Cada día te vuelves más y más perezoso. Oye, relájate. Hoy he hecho una tonelada de trabajo. O a Calcio lo... O a Calcio lo dudas. Sans. Venga, está sonriendo. Lo sé y lo odio. Ay, ¿por qué alguien tan grandioso como yo tiene que hacer tanto por un poco de reconocimiento? Guau, parece que te esfuerzas mucho. Hasta la médula. ¡Ah! Iré a atender mis puzzles. En cuanto a tu trabajo, dóblate un poco más. ¡El espinazo! ¡Niejejeje! ¡G! Vale, ya puedes salir. Deberías irte, podría volver. Y si lo hace... Tendrás que aguantar de mis hilarantes chistes. Es una especie de puesto de control. Pero dentro hay botes de ketchup, mostaza y otros condimentos. Ok, ok, ok. Es que no pensé que era hueco. No sé por qué no me di cuenta, vale. De hecho, oye, odio molestarte, pero ¿me harías un favor? Estaba pensando, últimamente mi hermano ha estado algo depre. Nunca ha visto un humano. Y verte tal vez le alegre el día. No te preocupes, no es peligroso. Me parecía que sí. Incluso si intenta hacerlo. Mil gracias, estaré delante. La conveniencia de esa lámpara aún te llena de determinación. Bueno chicos, por aquí dejaré el video. Ahí en los comentarios, por favor, no me spoileen. Sí me gustaría saber qué pasa más adelante. No sé qué camino tomar. Arriba o a la derecha. O sea, no me gustaría que me cuenten la historia. De hecho, muchas gracias por no hacerlo. Sí me mencionaron un Sans. Me dijeron que no peleara con Toriel. Pero pues no más. Así que agradezco mucho. Y pues ahí estoy atenta a sus comentarios. Muchas gracias por ver el video. Denle muchos, muchos, muchos likes. Suscríbanse a mi canal y compartan. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.